Hoy vamos a hablar sobre las experiencias conversacionales y los beneficios de la investigación centrado en el usuario, que es el eje principal de todo esto. Mi nombre es Karen Ramírez, yo soy colaboradora de RumiIT y me gustaría empezar este espacio hablando sobre Rumi. Somos una organización encargada de habilitar casos de éxito de inteligencia artificial y robótica humanoide. Desde el año 2014 Rumi impacta en empresas de diversos sectores de la industria. Actualmente cuenta con más de 100 implementaciones de soluciones tecnológicas con atención en México y también en el extranjero y cuenta con un equipo de más de 60 expertos certificados en las tecnologías más innovadoras. En Rumi nos enfocamos en tres áreas particularmente, robótica, desarrollo en la nube y ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, Rumi, al igual que algunos pioneros, se suma a esta denominada y que escuchamos continuamente, cuarta revolución industrial, la industria 4.0. Es este el origen de una nueva revolución que mezcla vanguardistas técnicas de producción con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas. La inteligencia artificial usualmente se presenta como una de las tecnologías claves en la transformación que está viviendo actualmente la economía mundial, el mercado laboral, la sociedad y la humanidad en general. La inteligencia artificial está en muchos más aspectos de la vida de los que nosotros creemos y alcanzamos a visibilizar y especialmente la AI está buscando conocer tus necesidades, entre otras cosas, para mitigarlas. Y bueno, ya lo cuestionaba el escritor de ciencia ficción, Philip K. Dick, en 1968, en su novela Cyberpunk, que muchos disfrutamos, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ya se lo cuestionaba a él, ¿la empatía es una debilidad o es una fortaleza? Y bueno, spoiler alert, es en realidad una virtud. Y bueno, en caso de las máquinas, acoplado a ese contexto, se le denomina empatía artificial. Así se le conoce a la codificación de la empatía en las máquinas. Si la empatía es una habilidad que se aprende y se entrena interactuando con personas a lo largo de nuestras vidas, entonces la pregunta es, ¿pueden las máquinas aprender a ser empáticas? Bueno, esa pregunta no es tan sencilla de responder, pero para llegar a eso, primero vamos a hablar sobre el precursor de emular la comunicación natural. Y vamos a hablar del chatbot. De manera sencilla y comprensible, podemos definir un chatbot como un asistente que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto, comandos sencillos. El ideal es que sea capaz de mantener una interacción lo más fluida, lo más orgánico con una persona. Es una tecnología que permite al usuario mantener una conversación a través de un software y este pueda integrarse en un determinado sistema, ya sea de mensajería, como por ejemplo Facebook, Twitter, Telegram, etc. Y bueno, con todo esto es fácil llegar a la errónea conclusión de que estos conceptos son relativamente modernos, pero no hay nada más lejos de la realidad, porque este tipo de aplicaciones o experiencias conversacionales nacieron a la vez que la propia computación. Y vamos a hablar de su precursor. No sé si han escuchado, el considerado primer chatbot se trata de ELISA, un robot que surgió en los años 60, uno de los primeros chatbots. Fue desarrollado por el profesor del MIT, Joseph Weizenbaum. Se trataba de una arcaica, pero revolucionaria asistente virtual de texto para su época muy revolucionaria que pretendía emular una sesión de terapia psicológica. Así es, tú le contabas tu problema de manera sencilla y ELISA te hacía recomendaciones en función a eso. Desde entonces, los chatbots no han parado de evolucionar y de ser compañeros de conversación para ayudar a las personas con las tareas diarias y siguen en la búsqueda de entender las necesidades reales. Y bueno, en la actualidad, un bot conversacional es un sistema, como ustedes saben, programado para interactuar con los clientes, para resolver dudas, pero la idea es que no exista una persona física contestando. Tiene la ventaja de que están disponibles siempre para resolver las dudas de los usuarios que quieren contactar contigo en cualquier hora del día. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta que interactúa de forma automática con usuarios y también, dicho sea de paso, con potenciales clientes con el fin de guiarles hacia una acción deseada. Muchas veces hablamos de la conversión de cara al negocio. Los algoritmos desarrollados por esta inteligencia artificial y de aprendizaje automático permiten que los bots sean capaces de generar un proceso estrechamente, muy estrechamente cercano al aprendizaje. Pueden llegar incluso a intuir los hábitos, a intuir, por decir de alguna forma, y entender los gustos y preferencias de los usuarios. Los bots conversacionales forman ya una parte imprescindible de la tecnología. Los tienes ahí en tu propio móvil. Es cuando digo, no te imaginas cuán estrechamente cerca estamos ya de los bots y adicional a eso de la inteligencia artificial que vamos a hablar más adelante. Si les haces una pregunta, te la van a responder como una persona. Y si les pides que hagan una gestión, una compra en un e-commerce, van a hacerlo por ti. De hecho, grandes empresas hoy día, como ustedes lo saben, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, están invirtiendo millones para seguir desarrollando esta tecnología. Lo sepas o no, probablemente ya hayas interactuado con un bot conversacional, por ejemplo, cuando estás buscando un producto en tu PC y aparece una ventana en la pantalla que te pregunta si necesitas ayuda, asesoría, o quizá estés camino a algún concierto y utilices algún smartphone para pedir un taxi o un Uber a través de tu chat, o puede que hayas usado comandos de voz para hacer una búsqueda o conocer una dirección. Es algo que está día a día. Todos estos son algunos de los escenarios en los que te podrías encontrar un bot actualmente. Y, bueno, ¿cómo funcionan los bots conversacionales? Pues, estas soluciones impulsadas por la AI y el procesamiento del lenguaje natural y el machine learning, que vamos a hablar más adelante, analizan y procesan datos para ofrecer respuestas a solicitudes de todo tipo. Y, por otro lado, bueno, ya hablando de la evolución de las experiencias conversacionales, esto tenía que continuar y llegó gracias a los voicebots, que no son otra cosa que son interfaces de usuario basados en voz, en comandos de voz, que tienen la capacidad de entender el lenguaje natural y usarlo para tener conversaciones con usuarios. En resumidas cuentas, las computadoras pueden entablar conversaciones naturales, nutridas, lo más orgánicas posibles con personas. Los voicebots son muy buenos para interactuar y atender clientes y de esta manera se pueden acelerar procesos. Deben y pueden ofrecer confianza y naturalidad. Es más rápido hablar y detonar un comando de voz que abrir ventanas y chats y escribir el problema letra por letra. Y si se usan de forma correcta, los voicebots pueden ayudar a resolver problemas en un tiempo récord, agilizando los procesos. Es por eso que digo la automatización de una tarea en un contexto conversacional a partir de comprender al usuario. Un voicebot, por ejemplo, tiene la ventaja de convertir el servicio al cliente en algo mucho más eficiente, de forma bien implementada. Los voicebots desarrollados con herramientas poderosas y que hacen análisis de datos, son capaces de adaptarse al usuario y a las tareas que el usuario quiera hacer. Ayudar a agentes a agilizar sus respuestas, ofrecer servicios 24-7, y bueno, tener capacidades multitareas. Y claro, este es un gran aliado. El gran aliado de esto está en la capacidad de mantener varias conversaciones simultáneamente. Por otro lado, gracias a la inteligencia artificial, el bot puede desarrollar una optimización continua del sistema y adaptarse automáticamente para detectar emociones de voz en las personas o algunos eventos sonoros que requieran más precisión. Otra de las razones por las que las empresas deciden instalar un voicebot es por el ahorro de costes. Esta solución permite disminuir los tiempos de llamadas y solventar dudas o temas con usuarios más específicos, los cuales no requieren la intervención de un humano como tal. Ya se encuentra programado para ejercer esa función. Por esto, disminuyen sus costos de manera, tus costes de capacitación y los presupuestos de contratación de personal, lo que contribuye a tener un eficaz retorno de inversión, que es algo que también se busca. La incursión del asistente de voz por industria, actualmente la labor utilitaria de los asistentes de voz se puede ver en muchas industrias, mitigando necesidades en sectores como bancario, turístico, corporativo, comercial, el cuidado de la salud y el sector público. Roomy incursiona en más de uno de estos sectores. Estos robots sociales están pensados para resolver necesidades de la industria. Pueden asistir como un primer contacto en el lobby de un hotel, tomando notas de voz y haciendo análisis de toda esta información en un hospital. Pueden ayudarte en alguna sucursal a mitigar tus dudas, ayudarte a ser más autogestivos, por ejemplo, en tus temas bancarios. Y, bueno, también ayudarte en casos como tiendas minoristas, guiándote a través de tu compra o haciendo recomendaciones. Y, bueno, así como este, tenemos otro tipo de usos, a partir de los asistentes de texto y de voz. La tecnología también evoluciona y favorece a personas con diversidades funcionales. Hoy existen experiencias de voz pensadas en necesidades genuinas, como lo es la incursión de los asistentes de voz para ayudar a las personas con diversidad funcional, como con limitaciones físicas, motrices o visual. Por ejemplo, a comunicarse a partir de comandos de voz, escribir en el teclado, sin la necesidad de usar las manos, sola, únicamente con el uso de la voz. Y, bueno, el desarrollo de estas interfaces de voz cobra y de texto cobra totalmente sentido cuando ayudan a cerrar la brecha de la tecnología en la sociedad. De ahí radica y va a seguir radicando la importancia de centrar estos desarrollos y estos productos digitales en las necesidades reales de nuestros usuarios. Los usuarios, lo voy a decir siempre, son la piedra angular y el corazón de todos los desarrollos. Y eso es algo que nunca hay que olvidar. De aquí, aquí radica la importancia de la investigación de usuarios con fines desde la creación y el mejoramiento de las experiencias conversacionales y de todo tipo. Estos métodos se aplican para todos los diseños y desarrollos, pero particularmente en el aspecto de los asistentes virtuales es algo que debe ser muy, muy tomado en cuenta por las oportunidades y limitaciones que tienen estos canales. Una experiencia conversacional óptima debe ser útil. El contenido debe abordar, debe mantener una necesidad real del usuario. No solo, como en algunas ocasiones, lo que el negocio cree que necesita. Debe ser también usable. La plataforma, aplicación, software o experiencia conversacional o el producto que sea deben de ser fáciles de usar, que se acople a convenciones sociales, que sea fácilmente comprensible, como una conversación constante, fluida y sencilla. También debe de ser deseable. Los elementos que constituyen este diseño deben provocar ganas de usarlo y de probarlo. Debe ser deseable. Debe ser localizable. Cuando hablamos de eso, nos referimos a que el usuario puede, de forma intuitiva, interactuar y reconocer la forma de navegación, la forma de avanzar para permitirles encontrar lo que necesitan, que no exista la fricción. Debe ser también accesible. Accesibilidad a todo tipo de clientes, incluidos los usuarios, con diversidades funcionales o diversidades de capacidad, como ya lo decía hace un momento. Estas experiencias tienen que ser 100% valiosas. El usuario debe encontrar el contenido valioso y relevante, ya que invierte su tiempo en él. Así sea un asistente de voz cada palabra cuenta y todo debe de estar centrado en ello. Y, por último, y no menos importante, debe de ser confiable. El usuario debe confiar en él a partir de generar una experiencia amena, transparente, sin fricción. Que todo lo que tú encuentres en esta experiencia conversacional sea de confianza, sea transparente, sea actualizada. Y, bueno, una premisa de esto es que diseñar un proceso centrado en la experiencia del usuario es constantemente iterativo. Los chatbots y voicebots e interfaces de robótica humanoide, porque también hay que decirlo, son una tecnología relativamente nueva, pero realmente está en constante evolución, con muchos desafíos todavía. Y una de las causas más grandes de los errores en los bots o en las experiencias conversacionales ocurre cuando intentamos que un bot proporcione todo a todos, todos los aspectos a todos. Al diseñar un bot de esta manera, hay una alta probabilidad de fracaso, porque no es posible crear un asistente virtual que sea totalmente exitoso y se ajuste a todos los sectores, a todas las necesidades. En este punto, el diseño de la experiencia del usuario centrado en sus necesidades se convierte en una prioridad. Prioridad número uno. La implementación de una metodología de diseño centrada en las personas que lo van a usar, particularmente en las personas desde el principio y en las fases iniciales, asegura que éste se encuentra en el centro de cada proceso y que la experiencia va a funcionar perfectamente en su uso y en su accesibilidad. El diseño de la experiencia implica revisar, analizar, discutir, definir el tipo de usuarios con cada cliente desde el inicio del proceso. Analizaremos a todos los diferentes usuarios para definir y descubrir quién es la persona que interactúa con nuestro producto, cuál es su objetivo, cuáles son sus dolores, sus necesidades. Queremos saber cuál es el journey que corre el usuario cuando interactúa con esto. El diseño de la interacción nos permitirá generar una interacción fluida y sin fricción. Y la arquitectura de la información, estos también pueden ser creados con el cliente al inicio del proyecto. Estas son las buenas prácticas que siempre se recomiendan. Ir mapeando las necesidades del usuario desde las fases iniciales. Este modelo, desde un principio, puede ser probado con potenciales usuarios para conocer su opinión, incorporarla y poder ir haciendo los cambios necesarios continuamente. Diseñar un proceso centrado en la usabilidad es algo altamente iterativo y es útil para incorporar información tras analizar el usuario y poner a prueba tu producto, sus necesidades, si está funcionando, si existe fricción e ir constantemente implementando mejoras mientras vamos, como ya dije, iterando, conociendo más y más sus motivaciones, sus dolores y lo que les impulsa en la experiencia. A grandes rasgos, este es el proceso. Es necesario investigar a los usuarios ya existentes o potenciales, analizar cómo estos interactúan con la solución actual o con soluciones paralelas que ya existan en la industria, como otros bots del mismo sentido, analizar las necesidades reales, qué es lo que quiere hacer, los jobs to be done, y comprender los puntos de dolor de su experiencia, a qué se enfrentan en la interacción. Y bueno, diseñar una interacción, una arquitectura de la información. Esto es muy importante para mapear todos los escenarios, todos los casos de uso. Y la labor más importante, aprender e iterar para seguir ofreciendo valor constantemente. Y bueno, a partir de analizar y empatizar quiénes están usando nuestros productos, se han creado soluciones basadas en el reconocimiento facial y de la voz. Se pueden identificar las emociones de un cliente llamando a un call center o el nivel de un operador para vender su producto o algún servicio. Y para esto estamos hablando de la denominada empatía artificial que les hablaba hace un momento. Es una herramienta que permite una interacción mucho más natural entre humanos y máquinas. Si bien los humanos claramente tienen la ventaja en la lectura de las emociones, las máquinas están ganando terreno utilizando las fortalezas que ellos tienen en relación a nosotros, como por ejemplo, su gran capacidad para analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo. ¿Y por qué esto es necesario? Pues, entre otras cosas, el análisis de la empatía artificial es importante para mantener segura la evolución de la inteligencia artificial y para saber cómo gestionar la información que reciben estas máquinas y que están aprendiendo nosotros los usuarios. Y bueno, para evitar casos como el fallido bot TIE, que tardó más en aprender, no sé si alguien ya lo conoce, más en aprender lo que es una conversación y a mantener una, que en ser retirada del mercado. TIE fue creada en el 2016 por Microsoft como un experimento para conocer más sobre la interacción entre las computadoras y los seres humanos. Era un sistema diseñado para mantener una conversación formal, divertida y su audiencia era muy joven, entre 18 y 24 años. Y bueno, al paso de dos días, dos días, se alimentó de conversaciones con el fin de que aprendiera la forma que tienen estos usuarios de comunicarse en la red. Todo esto desde Twitter. Pero bueno, como sabemos, no es precisamente la red más amigable. En términos simples, TIE, siendo un bot muy avanzado, con capacidad de aprendizaje, estaba programado para ir almacenando y procesando datos que procedían de sus conversaciones con los tuiteros humanos y para ir perfeccionando su lenguaje y actitudes. Y bueno, TIE, con solo un par de días de vida, tuvo que ser, le pusieron dormida temporalmente. Y la razón para hacer algunos ajustes después de que este bot que estaba aprendiendo de sus interacciones se convirtiera en un bot racista que incluso llegó a publicar consignas nazis. No se sabe muy bien con exactitud cómo TIE, en solo unas horas, se convirtió en un emisor constante de mensajes que hacían apología al nazismo y demás temas, volviendo su amigable comunicación de inicio en una fuente de mensajes racistas. Bueno, parece que Sofía, el bot humanoide está en sintonía con TIE. El extinto bot, con TIE el extinto bot infame, infame bot célebre de Twitter. Y bueno, volviendo un poco a la forma en la que se comunica la inteligencia artificial, vamos a hablar sobre un elemento principal que nos ayuda en la contribución para la inteligencia artificial y es el procesamiento del lenguaje natural. Este es el proceso detrás, el proceso en bruto detrás de la AI. Nos ayuda a entender mejor la intención y el contexto que tienen los usuarios. Es una tecnología que ayuda a los bots a interpretar y actuar sobre el lenguaje humano tal como nosotros lo emitimos, fragmentándolo en piezas pequeñitas y observando cómo trabajan juntos. Cuando un usuario escribe, por ejemplo, hola, el procesamiento del lenguaje natural, le ayuda al bot a entender que alguien ha enviado un saludo y la AI determina una respuesta ad hoc a este mensaje, a la intención que tiene nuestro usuario. El PLN proporciona el contexto y el significado de las respuestas basadas en un texto. Una vez que se lleven a cabo estas acciones, el asistente de texto y de voz va a poder interactuar con el usuario de forma cercana a una comunicación humana. Y bueno, ¿cómo funcionan los bots? Vale la pena señalar que entender a los humanos no es fácil ni siquiera entre nosotros, y mucho menos para una máquina. La forma sutil, la forma matizada en la que nos comunicamos, es una tarea muy compleja de recrear artificialmente, por lo que los bots utilizan varios principios del lenguaje natural. Cuando digo lenguaje natural, solo estoy hablando de una de las fases, pero es un proceso mucho más complejo de eso. Y para resumirlo, voy a hablar de la fase número uno, que es el procesamiento del lenguaje natural. Se utiliza para dividir la entrada que nos da el usuario en fragmentos, en palabras, en oraciones. Y también amplía el significado del texto a través de métodos, por ejemplo, para convertir todos estos caracteres en minúsculas, corregir errores ortográficos, antes de determinar el significado de esta palabra. Ahora, en esta etapa es donde se pueden considerar ya incluso factores como las emociones del usuario. Aquí es donde se hace todo el procesamiento, se captura y se procesa todas las entradas de los usuarios. Después tenemos la segunda fase, que es la comprensión, la comprensión del lenguaje natural. Nos ayuda al bot a entender lo que el usuario dijo, las herramientas que utiliza esta fase, son conocidas como léxicos, sinónimos o contextos. Y estas herramientas son usadas en conjunto como reglas o como algoritmos de cómo debe responder de la mejor manera posible. Y, pues, la fase número tres es la generación. Ya tuvimos la entrada, el análisis, la detección, el procesamiento y ahora la generación del lenguaje natural, que debe ofrecer una experiencia memorable. Debe ser personalizada e ir más allá de detonar respuestas prefabricadas. Requiere la generación del lenguaje natural. ¿Y qué es eso? Pues, el bot puede consultar repositorios de datos y utilizar esa información para crear una respuesta lo más cercana a la naturalidad que tendría con una persona. Bueno, usan memorias y datos de preferencias personales y la propia comprensión contextual del bot para ofrecer una interfaz de lenguaje natural, atractiva, realista, libre de fricción. Y, bueno, el futuro, ¿qué nos espera para la AI? Lo que sigue para la AI es enfocarse en el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una ramificación del machine learning que intenta ir más allá. Implica la colocación por capas de algoritmos con el fin de comprender mejor los datos. Estos algoritmos ya no se van a limitar únicamente a crear un conjunto de relaciones básicas que fueron detectadas y procesadas por los mismos usuarios. En su lugar, el deep learning confía en estas capas de algoritmos no lineales para crear representaciones distribuidas que interactúan a partir de una serie de factores. Los conjuntos de gran tamaño de datos, de entretenimiento, los algoritmos de deep learning comienzan a identificar las relaciones entre elementos cual si fueran pequeñas partículas. Estas relaciones pueden tener lugar entre figuras, atributos como colores, palabras y otros elementos. A partir de entonces, se puede utilizar el sistema para crear predicciones dentro del machine learning y la inteligencia artificial. La potencia del deep learning deriva en la capacidad del sistema de poder identificar más relaciones que las que los humanos pueden codificar de manera práctica en el software. Es decir, automatiza todos estos procesos de entradas de data de forma mucho más autónoma. Con el entrenamiento suficiente, esto permite a la red de algoritmos comenzar a hacer predicciones por decirlo así, o interpretaciones de datos mucho más complejos. Podríamos decir en términos simples, por si se lo preguntan, la diferencia entre machine learning y deep learning es que el machine learning necesita humanos para que le enseñe y esté continuamente procesando estos datos y el deep learning intenta ser más autónomo, intenta generar procesos de análisis y gestión en autonomía. Y bueno, estos son los elementos que ayudan en el procesamiento integral del deep learning. Las redes neuronales hacen una excelente tarea a la hora de clusterizar y clasificar elementos. Esta es la clasificación y segmentación de imágenes y de videos. También tenemos el reconocimiento de voz. Por ejemplo, algunos asistentes virtuales como Alexa están diseñados para reconocer una solicitud y resolver una respuesta. Mientras que las personas humanas adultas pueden comprender una voz desde una... Las personas humanas jóvenes pueden comprender una voz desde una edad muy temprana. Las máquinas solamente han podido escuchar y responder a los humanos recientemente. Los distintos acentos, los patrones de habla, todas las variaciones lingüísticas de los humanos hacen que se trate de una tarea muy difícil de completar mediante enfoques como la informática o las matemáticas más tradicionales. La importancia del deep learning en este sentido es que es el sistema de algoritmos que puede determinar con mayor facilidad lo que se dice, lo que se ha dicho y con qué intención se dijo. Nos permite un análisis muy, muy robusto de información. También tenemos la comprensión del lenguaje natural, un poco lo que decía hace un momento, procesar el lenguaje, intentar enseñar al sistema a comprender lo que es el lenguaje humano o lo más cercano a ello, el tono y sobre todo el contexto. Así, pues estos algoritmos pueden alcanzar a comprender conceptos mucho más difíciles, por ejemplo, la tristeza, la emoción, el sarcasmo, ese tipo de atributos. Y por último, el caso de uso final son los motores de recomendaciones. Las compras en línea a veces llevan recomendaciones de contenido que son personalizadas y son relacionadas con artículos que el usuario o el cliente potencial querría poder comprar. Y bueno, anteriormente estos sistemas dependían de humanos que creaban asociaciones o ligaduras entre estos artículos. Sin embargo, con el auge del deep learning, que es el futuro de la AI, los humanos ya no son tan necesarios en este proceso, ya que ahora estos algoritmos pueden identificar las preferencias y las necesidades de las personas. La inteligencia artificial es algo que está creciendo rápidamente, ya sea en su implementación, en su uso y en su necesidad. Y al igual que los robots cuyas expresiones faciales hoy día ya nos pueden provocar empatía y es un avance que no tiene freno. Pero bueno, el ser humano históricamente nunca ha sido fiel al control de sus creaciones o de sus invenciones. Así que la pregunta es ¿vamos a poder guiar hacia un bienestar mayor, hacia un uso de bienestar mayor la evolución de la inteligencia artificial si los hemos programado para aprender, para sentir y para pasar a la acción? Y ya para finalizar, los dejo con esta cita del profesor de Stanford, Sebastian Turn. Nadie lo expresa de esta manera, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de humanidades. Es en realidad un intento de entender la inteligencia y la razón humana. Estas son las ligas de consulta para documentación. Lo voy a dejar en la presentación y muchísimas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina